Grupo Cero Televisión Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Aquí laborate en medio de las cumbres En medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado No puede ser embalsamado No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir No puede ser embalsamado No puede ser embalsamado No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Lo juro atascada en una dirección En una dirección siempre diferente No tiene, no tiene, no tiene, no tiene orden Vaya altura que sobrepase Mis últimas palabras escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida, morirá por mí. Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla y alguna tarde espléndida, morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inascible, se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente corta sus alas. Fertigo de luz, el hombre, un perfume, una música, no de olvidarse. Abro la boca y en un bostezo universal aspiro profundamente tu cuerpo y salto por los aires. Hombre ave solitaria, minúscula y grandiosa, huevo tembloroso, huevo tembloroso, el último vas. Un hombre solitario no es un hombre, un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre, un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es 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 un hombre solitar Mi madre es una carne abierta al sol, mi madre es el oriente. Mi madre es la celeste y confundable, máquina de occidente. Nací de dos seres agónicos. Quiero decir una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre. Nací de dos seres agónicos. No me límites y exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos. Yo soy el que agranda el universo, el que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Nadie lo quiera, vivir. ¡Vivir! Podríamos mirar yo, yo sería el cantor, y usted, mi cantor. Ay, Dios mío. Cuánto he sufrido, eh. Eh, contame un chiste, eh. ¿Un chiste? ¿Qué tal, bailarina? ¡La incomparable! ¿Qué traje más chulo, mis niñas? Marín. ¡Eh! ¿Eh? Jaimito. Sí, papá. Hijo, tráeme un refresco, por favor. Coca-Cola o Pepsi. Coca-Cola. Light o normal. Normal. ¿De lata o de botella? De botella. Uno o dos litros. ¡Tráeme agua, entonces! Natural o mineral. ¡Mineral! Fría o caliente. Pero bueno, ¿qué pasa contigo? Vete para tu cuarto. ¿Ahora o más tarde? ¡Ya! ¿Me acompañas o me voy solo? ¡Te mato, maldito niño! ¿Con cuchillo o con pistola? ¡Exacto, eh! Dice, había un gato con 16 vidas. Lo aplastó un 4x4 y murió. 4x4, 16. Claro. Llega Jaimito a una iglesia y le pregunta al sacerdote que pasaba por allí. ¡Jaimito! 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 ¿Quieres ser cristiano? No, no, no. ¡Messi! ¡Jaimito! Marivy se ríe con nosotros. ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! policía, policía hay dos mujeres que se están peleando por mí ¿y cuál es el problema? pues que va ganando la fea Carmen también dice muy buenos chistes venga mi niña que vamos a danzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan su fiesta mueve tu cintura bien y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompañe a mi carne entre el cielo y los ojos y salta sobre la tierra que estás poniendo con fuerza que estás poniendo con fuerza para vibrar la prueba no tenga miedo mi niña estamos en una fiesta en el danzar de los muertos la muerte siempre se frena que la muerte se aleja y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo es belto todo su cuerpo niña temblando al viento para el amor mi niña su cuerpo es belto todo su cuerpo niña temblando al viento temblando al viento temblando al viento dice hola muy buenos pases de flamenco espectacular ejecución Brian Christopher Carter ¿qué dice? eso es lo mismo flamenco eso es lo mismo Virginia está contenta porque hoy está teniendo un protagonismo que requiere su altísima personalidad su pulsión requiere del mental pero esa todavía no esa la elegí ayer entonces tenemos opciones tenemos una de un enfado a ver tenemos una pasional y otra de uno que se libra de una vamos a ver vamos a empezar con la bronca desde el centro neural de Andalucía Maula el tango en la voz de Elena Trujillo de Málaga Maula no pises el cotorro que no te puedo ver no ves que hasta vergüenza me da ser tu mujer yo quiero pa' que sepas tener siempre a mi lado a un hombre bien templado no Maula como vos a un hombre que se juegue si lleva la ocasión la vida en una carta sin sentir emoción a un hombre que sea hombre y sepa comprender y no lloré cobarde igual que una mujer y no llore cobarde igual que una mujer y no llore cobarde igual que una mujer Maula que ante el insulto callaste Maula que ante el insulto callaste Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer ¡Bravo! La barra del boliche borracha de pernón mi nombre que es el tuyo por el suelo arrastró y vos que de una mesa oíste aquella infamia bajaste la cabeza cobarde sin chistar al verte tan compadre con tu aire de matón te juro por mi madre te tengo compasión no vuelvas al cotorro porque mi corazón se ha hecho para un hombre y vos no sos valón Maula que ante el insulto callaste Maula Maula que cobarde te achicaste Maula que solo te crees valiente cuando una noche de farra te ves enfrente de una mujer que no cree ¡Bravo! ¡Bravo! y ahora una pasional ¿sabes? ¿qué es la...? Esta es una muy pasional que se llama Julián. Yo tenía un amorcito que me dejó abandonada y en las noches de tristeza lo recuerdo en el alma. Era un tigre para el tango y envidia del cabaret, pero un día traicionero tras de otra se me fue. ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y pasó la noche llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Negra, constran tus caricias, tus mimas y tus sonrisas. Dame de nuevo en tu corazón y de pagarte contenta con mil besos de pasión. Mierro, yo nunca podré olvidarte y siempre sabré esperarte. Piensa que mi lindo abandonado, un corazón destrozado, solo puede perdonar. Yo tenía un amorcito, que era envidia del alabal. Era un tigre para el tango y se llamaba Julián. Pero un día entusiasmado por una loca ilusión, Dejo el mío abandonado y destrozado mi corazón. ¿Por qué me dejaste mi lindo Julián? Tu nena se muere de pena y afán. En aquel cuartito nadie más entró y pasó las noches llorando tu amor. Amor que fingiste hasta que caí, con besos me hiciste llorar y reír. Y desde aquel día, mi lindo Julián, no tengo alegría, me muero de afán. Les puedo contar una de uno que se ha librado de una importancia. Aquí dicen, aquí dicen, Mendizábal Oscar, dice, buenas tardes amigos, feliz sábado. Dice, cuando vaya a España les canto una milonga. Pilar López, dice, bravo Elena. María Vila, dice Elena, ojalá fueras la presidenta de la comunidad de Madrid. Otro gallo nos cantaría, ole. Otro gallo nos cantaría. Silvila Chom dice, bravo Elena, buenas tardes a todos. Oscar Mendizábal dice, grande Elena, tanguera de alma. La voz esperada, desde Andalucía, el tango en vuestras manos. El tango en vuestras manos. Hace cinco días, loco de contento, vivo en movimiento como un carrusel. Y ya que esperaba, a murarme el uno, justo el treinta y uno, yo la madrubé. Me contó un vecino, que la rubia loca, se montó la pieza con un alfiler. Se morfó la soga, de colgar la ropa, que fue en el apuro lo que me olvidé. Si se ahorca, no me paga las que yo pasé. Era un mono loco, que encontré en un árbol. Una noche de hambre, que me dio pasar. Me tiró un coquito, yo que soy chicato. Me ensarté al oscuro y la llevé al bulín. Sé que entré a la pieza y encendí la vela. Sé que me di vuelta, para verla bien. Era tan fulera que la vi, dio un grito. Lo demás fue un sueño, yo me delmayé. La aguanté de pena, casi cuatro meses. Entre la callada de todo el café, le tiraban nueces. Mientras me gritaban, ay, vas a arrasar y con el chimpancé. Gracias a aquel zurdo, que es tipo derecho, le riego el lecho cuando se iba al zar. Y la redublona, de amor al meluno, justo el treinta y uno se la fui a cortar. La voz esperada del tango. Viene de Málaga. De Málaga, sí. Fue invitada a Buenos Aires y se dijo que no. Que ya para ella es suficiente haber viajado de Málaga a Madrid. Que tanto viaje más. Don Abel Cruz. La redublona es... La redublona porque... La víspera, ¿no? Es como decir, el día anterior. La redublona es aceptar dos caballos. Es aceptar el primero y el segundo. Aquí estuvimos averiguando un poco el... Porque Amurarme, que es la que ella le quería comprometer a él. Abandonarme, Amurarme. No, Amurarme no. Dicen que es comprometerle. Es que en un lugar pone abandonar, pero no coincide con el sentido de la canción. Es que le quería comprometer y el tipo se largó un día antes. Un día antes. No, ella se quería alargar, ella. Y él... Ella iría a Amurarme, quería ir. Ella le iba a dejar y él la dejó antes, yo no entiendo. Ajá. Claro, sí. Vale, vale, vale. Porque ahí estábamos, ¿sabes qué significa esto? El otro que le regó el helecho. Ah, regó el helecho. ¿Se la apoyó? ¿Se la regó el helecho? No, no, hermano. No, ¿qué? Te hizo mal a la cabeza. Bueno, va a cantar, está vestida de tangolandia, Dalia, ¿verdad? El micro estará apagado. Un poco más en el centro, ¿no? En la esquina. Eso es. Perfecto, muy bien. Bueno, divertida. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy, pero es que muy contradecida. Así, que se quedaron a vivir en Madrid y... Dormir. Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le amará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Echa el bosco, tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío, un cajador furtivo le había pegado un tiro, pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando, no cabe en duda, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva, y mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. a ti no ölta, y mi muy amada, ¡chav受ba! la cabeza. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer y murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. Menos mal, menos mal que tratando de ocultar que me tiraría un pedo. Hice un movimiento tal que las balas que venían a clavarse en mi cabeza le dieron al cantinero y una que rebotó en la lámina de acero. Di una vuelta y le pegó al mismo que disparó. Y la otra tierna mente entró sin hacer herida en la piel de una mujer. y murió de enamorada. No, la mujer la que murió fue la bala. ¡Bravo! Gracias por la compañía. ¡Bes esa la de tus pies! cuando marcas el compás de la alegría y el canto. Belleza la de tu boca cuando sonríe bailando te parece estar una diosa que desde el cielo ha llegado. La belleza de tus ojos cuando me miras lanzando es tan grande, bella niña que no cabe en el tablajo. Y tus pechos ay tus pechos tan bellos de tanto fuego para no incendiar la noche los recubren tus cabellos. Es tu cintura tan bella moviéndose con tu mano. Es tu cintura tan bella moviéndose con tu manto que tus cabellos recuerdan a las estrellas bailando. Juliet Gallego dice saludos a todos son puro talento y Marivi pone Bravo Cruz que mandamos libros ya. Está a punto de salir. Está por salir. ¿Cómo? Está por salir. Está en el correo preparado ya para salir con tu correo. En la banca. En la banca del correo. Está en la banca del correo. Me encontré con sus ojos que no pedían nada. Ni siquiera comida. Colgado de su cuello en un cartel decía no ambiciono piedad soy fuerte todavía. Creciendo comprender les tiró unas monedas. El hombre me miró con cierta altanería y erbozó una sonrisa para poder decirme no quiero su limosna. Perdón. Busco trabajo. Si el chico este es Hassel está mal que esté preso por cantar esas tonterías. Pero la verdad merece un castigo porque es muy muy malo como poeta. Muy malo. Muy malo. Mi nietita de cuatro años escribíme coqué. Y no estoy exagerando. No estoy exagerando. Bueno. Pero viste le tocaba hacerse famoso viste por culpa del Estado burgués. El Estado burgués hace eso. A veces por eso cuando te empiecen a perseguir te hace famosa. Mientras tanto por más que cantes como los dioses ¿O sea que hace famosos a los malos poetas? A las víctimas. Sí, a los boludos, ¿no? Bueno. El chico este hasta habló mal de anguita, ¿viste? ¿A quién se le ocurre hablar mal de anguita? Bueno, pero ya fue condenado varias veces, ¿no? Que no era la primera vez que estaba condenado. Sí, es de buscar eso. Que va a la cárcel no por cantar sino por un delito previo que tenía porque lo de cantar es una es una multa pena de multa y lo otro es un delito penal que tenía previamente por exaltación del terrorismo. Bueno, pero tenía que explicar, ¿no? Y claro, por eso que es un aprovechamiento de la prensa que bueno, un poco como decía ahí Virginia, ¿no? aunque para que no miremos todo es decir que lo de... Pero hablan mal del gobierno la prensa. Y de Podemos. lo está machacando el medio de comunicación y está muy interesante porque Pablo Iglesias habló en el Congreso de los medios de comunicación que era imposible recibir una información veraz cuando los medios de comunicación están todos en manos de... Claro, hacen como si fueran independientes. Eso lo dicen. Claro. Amarillo quiere decir que jamás van a dar una noticia que esté en contra de los poderes económicos que le paran. Son esclavos. Va, anterior. Anterior al proletariado. Sí, son esclavos. Es la prensa amarilla. Esa es la prensa amarilla. Porque el comienzo de la prensa amarilla fue el sensacionalismo. Dos diarios norteamericanos que se peleaban para ver quién vendía más empezaron a sacar en primera portada asesinatos, crímenes, desgollamientos, en primera portada. Y a eso se le llamó la prensa amarilla. A la prensa sensacionalista. Ahora se vio en Linares que hubo revueltas contra la policía y empezaron a reír a los policías y entonces estaba ahí la prensa y otros les grababan y decían hace una semana hemos estado haciendo manifestaciones por el paro que hay aquí, un montón de problemas y no venía ningún periodista. Ahora está la gente reyendo a la policía y haciendo cosas feas y bueno enseguida y ese fue Pulitzer, ¿no? ¿Qué? Pulitzer. Fue el de... El premio a Pulitzer. Que luego se sacó un premio. Ah, el premio a Pulitzer. Sí, está dado al que inventó la prensa amarilla, el premio del periodismo. Pero entonces podemos llamar en lugar de llamarlo amarillo es la prensa es el brazo armado de... Sí, de los poderosos, sí. Sí, claro. Es un poder, ¿no? Es un poder. Cuando Melaza dice cuando gana el pobre, aunque gane el pobre gana el rico, pero es por la prensa porque si hubiera otra prensa ganaría el pobre. Si hubiese una prensa de contar la verdad, ganó de nada, pero no. No, la prensa es discutible, la prensa es discutible. Vos leíste el otro día el fenómeno de Grupo Cero. 300 actividades en un año. A una por día. 5,3. Tendría que ser una noticia. Ahí un boludo inventa una canción y sale por televisión. una canción. Sí. De tema mala. Pero bueno. Son productores, ¿no? Bueno, empujados, 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 terminamos haciendo un teatro en clase. Y sí, no nos quedaba alternativa, ¿no? Juliette Gallego dice, la prensa decide quién está en el poder. No. Sí. No. La prensa trabaja para quien está en el poder. Para el poderoso que quiere estar en el poder que está en el poder. Si quiere derrocar, la prensa. Si quiere permanecer, la prensa. Y Silvila Shom dice, vuestra capacidad de trabajo me gusta. ¿Qué dice eso? Silvila Shom. Seguiremos. ¿Qué pasa? Yo quiero cantar la ventana pero no te voy La venganza de Neutrino. Muy bien. ¿Qué? Voy a cantar La venganza de Neutrino. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Ni esa te acuerdas. ¿Eh? Ni esa te acuerdas. Sí me acuerdo pero prefiero tenerla en la letra. Vale, vale. Hasta casa. La tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los botones. Cada uno, cada día hará de patria y de madre, de mujer y de hombre y los tres días que quedan los habrán de utilizar para quitarse de encima la radiación que era. Y cuando ya estaban digamos purificados vino el viento del oeste y trajo otra de la gente los neutrones y protones y hasta inexplicablemente había dos neutrinos que por la seriedad se podía pensar que los neutrinos que los neutrinos primera vez estaban en la tierra en la tierra los dos neutrinos venían de un agujero negro que permitía viajar desde la tierra plutonio o de plutonio a la tierra en cinco o veinte minutos se une el conductor la tierra ya será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretaran los botones los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra toda fuera para cuatro cuando los poderosos llegaron a percibir el neutrino lo sabía lo sabía casi todo el neutrino claramente venía morir para no contar que ha si ha visto como cuatro humanos mataban la humanidad el neutrino escapándose al saberse perseguido se metió dentro de la vaca y la pobre vaquita se puso muy enferma y como trataba de imitar a los hombres los hombres la llamaban la vaca loquita y cuando se la comían se volvían loco simonía la tierra será un bote de lujo para los cuatro señores que apretarán los motones la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los motones lo peor de la historia es que las bajas locas eran la comida de los cuatro del motón colorín colorado este cuento terminó con la loca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos los cuatro del motón muertos con intoxicación la tierra será un hotel de lujo para los cuatro señores que apretarán los motones no es bravo este cuento no lo ha dicho el diario El País ¿lo? el diario El País se lo dictó la primera vez que habló de los neutrinos se lo dije por primera vez en la tierra ah y ahora están con los marcianitos no reventó el aparato que fue a Marte aterrizó sí aterrizó bien amartizó sí sí amartizó de un marcianito de tierra de Marte amartizó aterrizar es de tierra amartizó amartizó si quieres amartizar tu hipoteca ya sabes precios por las nubes por nosotros Clemón Lonís siempre una novedad hasta cuando repite la canción vamos a ver si es todo ¿qué tal? muy buenas noches buenas les creo no menos uno menos uno cuando moría vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo y todo era luz ser extranjero como vas sin padre como vas esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte en medio de tus caminaciones alto y fragante alto y fragante con aquellos aromas del humo y del jazmín breve relato de tu infancia busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo y todo era luz ser extranjero como vas sin padre como vas esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte ser extranjero como vas sin padre como vas esperando en la próxima muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte mi muerte Exacto, no lo he hecho. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Me recuerda a un momento. Ok. ¿Ahora qué más fácil? Porque ahora no puedo hacer eso. Pero hubo un tiempo que sí, ¿no? Hubo un tiempo, sí. ¿De qué? Eso. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, vamos por sí. Virginia quiere bailar. Ahora Lemón va a dedicar una canción. Al pasado de Miguel Menaza. Ah, la rusa. La rusa, no, perdón, voy a ajustar. La rusa, no, perdón. La rusa, no, perdón. La rusa, no, perdón. No, perdón, voy a ajustar siquiera. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Sin pensar en el tiempo, sin fe. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Ay, no agítate con dulzura extrema Aúlla deja que el tiempo se persigue Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejaría insombable Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Bye, bye, bye Bye, bye, bye Deja que la miseria te empape con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida te dejen el ciego Y así sabiendo lo hace morir tranquilo Sin tener ni una vida Ni a ningún dios extraño Ni a espíritus modernos Ni a la carne Dar, dar, dará, dará Dale, dale, dale Ay, dale, dale Ay, dale, dale Saltan, corre brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! Sin deuda, salvo los dados por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto a vos se precie el moverse a volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! Se atacó de brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! Se atacó de brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! ¡Vai, vai, vai! Sin pensar en el tiempo, sin fe ¡Vai, vai! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Dios mío! Bueno ¿Qué? ¿Estás cansada? Me estoy dando calla, ¿eh? ¿Para que no me quises? ¿Para que no me quises? ¡Puerte! A ver Tardes espléndidas Donde el sol lo quemaría todo Y nadie escaparía Al solemne momento del amor Escarchas enroquecidas por el desfeo Saltaban por los aires Algarabía De una carne de fuego Estrellas de solar Dejándose tocar Por el niño imprudente O los enamorados ciegos Cuando bailabas No vi plegarte el universo sobre mí Fue algo que pasó en tu boca En tu cuerpo En tu alma Movimientos Como de ríos en carrera Mire de la pera Millones de voces Clamando Libertad Para bailar Algo de locura Para los pobres Sentimientos Cotidianos Algo de locura ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno Adiós, pues nada olvides ¿Está bien? Baja Olga no canta hoy Olga no canta hoy Olga Olga está ocupada, tiene muchos novios está con el teléfono jugando y sus fans los deja huérfano a la farmacia pero no tenés que cantar sí, Prima Maldonado dice, embelesada me tienen ustedes viéndoles encantada Maribi dice, bravísimo Tibirashom dice, bravo, bravo Yusef Langari también aplaude Cipri Maldonado dice, bravo, bravo qué maravilla, chicas encantada de verle tan animado, señor, menaza después dice Cipri, me encanta Clemence bravo, qué maravillosa voz tienes después dice Elizabeth Di Nano a esa canción le ponen música de reggaetón y un poco de sexo y ya son el hit del año jaja y ahí van a tener más prensa jaja Juanita, cantamos el sexo sí ¿Quién es Yusef Langari? un pretendiente ¿qué? un pretendiente sultano sultano bueno, bueno amor de tango póstumo de Carlos Mardel yo no sé por qué extraño destino otra vez mi vida te encontró a su paso que rodarte cruzó en mi camino corazón de niebla llanto sin fracaso se trata de gran gráfala bueno perdón audiencia a ver empieza de nuevo sí, sí, sí yo no sé por qué extraño destino otra vez mi vida te encontró a su paso que rodarte cruzó en mi camino cerrazón de nieblas llantos y fracasos era feliz arrastrando el recuerdo sacrifiqué el corazón en mi adiós hoy te vuelvo a encontrar y me pierdo entre las ternuras de tu alma y tu voz con qué angustia tice a un lado ay, se me fue vaya, cuánto accidente con qué angustia tice a un lado tratando de alejarte de la miseria de la miseria plena tu cariño fue sagrado y en ruinas quise alzarte en medio de mi pena y una noche así en tu frente dos lágrimas y un beso cayeron de repente ni traté de despertarte solo supe que al dejarte te dejaba el corazón y arrastré mi dolor a los vientos lejos de tu lado con mi amor desecho mi tortura mordió mil lamentos siempre con tu imagen dentro de mi pecho y cuando ya solo ansiaba la muerte cuando tu voz se perdía en mi ayer hoy te encuentro y mi amor es más fuerte los dos lucharemos por nuestro querer con qué angustia tice a un lado tratando de alejarte de la miseria plena tu cariño fue sagrado y en ruinas quise asarte en medio de mi pena y una noche así en tu frente dos lágrimas y un beso cayeron de repente ni traté de despertarte solo supe que al dejarte te dejaba el corazón ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mañana Olga cumple 74 años! ¡Qué mierda! ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Qué está! ¡Qué está! Cipri Maldonado dice lindo tango de Gardel cante usted un tango señor menaza y Laura dice ole con maracas mambo y Juliet gallego aplaude como con bronca y cunando de rabo de ojo a un costado sus pasos han caminado derecho para el arrabal lo lleva el presentimiento de que en aquel postrerito no existe ese árbol incito que fue su único ideal recordaba aquellas horas de garufas cuando minga de laburo se pasaba me taponga y al codice con la sieva y en los burros se ligaba un metejón cuando no era tan junado por los tiras la lanceaba sin temer el manchamiento una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión era un mosaico diquero que jugaba de quemera hija de una curandera mechera de profesión pero vivía engrupida de un capiolo vidalita que le pasaba la vista que le chacaba en el mato frente a frente y dando muestras de coraje los guapos se trenzaron en el bajo y el ciruján que era listo para el tajo al mocito le cobró caro su amor hoy ya libre la gallola y sin la mina campaneando un cacho sol en la vereda piensa un rato en el amor de la quemera y la llora y la llora con amor Cipri Maldonado dice bravísimo señor Menaza mil gracias y después hay muchas felicidades para Olga Maribi estás guapísima Olga felicidades Cipri felicidades Olga Carmen muy bien Jacintia aplaude Cipri dice felicidades Olga Pino muchas felicidades Yuriet felicidades Olga te ves radiante él también está casada conmigo Laura López ole felicidades querida Olga Maribi bravo Olga y Yuriet dice muy buena voz ¿de quién? de mí yo bien no me hables así bien ya te dije varias veces de una manera no había quien se resistiera cuando yo le hablaba a una mujer a 10 centímetros del oído se desmayaba yo estuve que ir varias veces al hospital con mujeres desmayadas en los brazos pero bueno me decían ¿pero qué estás? no, no yo las encuentro en la tarde soy un samaritano no un delincuente Maribi dice bravo qué memoria de elefante amenaza cuántas letras se saben sí y no sabés qué otra cosa tiene otra cosa que tengo de elefante te la ha puesto a huevo te la ha puesto a huevo yo soy la morocha la más renombrada la más agraciada de la población soy la que el paisano muy de madrugada muy de madrugada brindo un silencio bueno si Prima Maldonado dice yo también me desmayo bueno vamos a dar paso al concierto de Kermont Lonich que hoy como siempre los va a sorprender con su voz delicada perfumada abierta personal y mañana a las 7 de la tarde mañana Olga nos regalará su libro de poesía inédito a las 7 y con la excusa del cumpleaños le hemos hecho ir a buscar los papeles y se encontró con una maravilla bueno no es que esté a mi altura pero bastante alta bastante alta es bastante alta es Gracias. 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 Gracias.